La posición de la semana se llama el junípero y es así, ella se sienta en la cama y se sienta sobre él y se penetra al abrir sus piernas alrededor de la cadera de él, él la toma de la cintura, ella se deja caer manteniéndose penetrada, él la lleva de la cintura en la penetración, o sea, es como cae cargándola y ella se puede apoyar con los pies en la espalda de él y ayudarle en el vaivén, es como una parte de si lo estuviera cargando. Las ventajas es que, bueno, hay contacto visual entre los dos, es una posición descansada para los dos, aunque, bueno, él de cualquier forma, aunque esté sentado, pues sí estaría como ayudando un poco con el peso de la cadera de ella. El ángulo de penetración vaginal apunta hacia el punto G, lo cual sabemos que es placentero para las mujeres, ella puede autoestimular el clítoris, también le quedará un poco más cerca por la posición, es una buena posición para la penetración anal, para quienes lo practican y las desventajas es que no hay una estimulación directa del clítoris por parte de él, porque, bueno, el peso y el cuerpo no está sobre el clítoris, sino tendría que ser una estimulación manual y sí, por supuesto, como algunas tantas hemos dicho y que siempre toca que coincidan con Chelito, es que si las nalgas están grandes o él no tiene el pene muy largo, pues, bueno, ese tipo de posición no es la mejor y la ideal y el rango de movimiento puede ser limitado para algunas parejas. Y, bueno, se me fue el pensamiento en esta idea. Yo creo que tendríamos que tú y yo hacer una serie de posiciones, no, de las posiciones que sí funcionan para las nalgonas, digo, o sea, porque la mayoría no funcionan para las nalgonas. Un día de esto les vamos a dar un ejemplo, Robert. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Pero es que no la pasamos muy bien a nalgonas, no tenemos quejar en ese sentido, ¿verdad? Pero, bueno, o sea, hay que encontrarle la malla. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.